Volvemos a centrarnos en el tema principal hoy en la media mañana que tiene que ver con esta feria de diseño 16, 17 y 18 de noviembre. Así es, estamos hablando de esto, esta feria de diseño que concentra las propuestas de diseñadores de toda la región centro. Y ahora estamos, bueno, con diseñadora y modelo en realidad. No, yo no soy la diseñadora. Por eso, diseñadora y modelo. Vos venís a representar a Reina. Yo vengo a representar a Reina Gil. ¿Qué propuesta trae Reina? Reina Gil trae una propuesta totalmente asexuada. Ya no es indumentaria, es arte. Son obras, son piezas para decorar el cuerpo. Viene a demostrar que nos podemos quitar los complejos y ponérselos tal vez a otros. ¿Por qué siempre tenemos que ser nosotros los acomplejados? ¡Qué buena propuesta! ¡Qué buena idea! Genial. Estamos con Gaby Harupkin. Harupkin, ahí está, de Baracac Diseño. ¿Cómo estás? Pero bien. ¿Bien? Bien, bien. Bueno, ¿y cuál es tu propuesta? Bueno, mi propuesta, esta temporada saqué una colección cápsula que se le llama, diríamos, una colección, aparte de lo que normalmente hago, que es una colección también genderless, se le llama, que es, diríamos, una prenda que puede usar una mujer y un hombre. Ah, genial. Más o menos parecido, ¿no? Qué interesante. ¿Hace el suado? Qué interesante. Esto tiene que ver, entiendo yo, que ustedes también atentos a lo que son las nuevas demandas, a lo que están necesitando hombres y mujeres. Sí. Eso mismo. Aparte, porque siempre me piden, vos sabés, los hombres, ¿por qué no sé? ¿Por qué no sé? ¿Y qué te piden? ¿Cómo son las características de esos diseños? Y me piden pantalones, me piden camisolas, yo trabajo mucho algodones, más que nada, porque me voy más para ese lado del consumo consciente, diríamos, y entonces trabajo todo ese tipo de telas y súper livianas y cómodas las prendas, diríamos. No hay, no hay, ropa para hombres, no hay. Si te gusta vestirte un poco, ropa de diseño, si te gusta vestirte un poco diferente a mí que me gusta por ahí esa onda de vestirte un poco diferente a lo convencional, no hay en el mercado. Claro. Por lo menos en Paraná, en Entre Ríos, no encontrarás nada. No, no hay nada. ¿Por qué es tan difícil? ¿Porque no hay un mercado que lo compre o por qué? ¿Creen ustedes como diseñadores? Yo creería que no se animan. A un poquito sí, pero no. Tal vez la sociedad todavía no está preparada para estos cambios. Cuando Reina habla de ella y de sus colecciones, siempre cuenta que ella es pop, futurística, apocalíptica, es muy disidente y justamente se encuadra en el contexto actual y todas estas temáticas están en auge como es hoy en día. Y ya entra también en lo que es la parte política, social, con el grupo trans, el grupo femenino, la ley de identidad de género, todas estas cuestiones están muy en auge hoy y hoy en día y nos cuesta por ahí hacerlas nuestras, sensibilizarlas. Así que tal vez tiene que ver un poco con eso. Por eso también puede ser, ¿no? Claro, claro. Pero además tiene que ver con esto, ¿no? Con lo que señalabas. La conciencia a la hora de diseñar, viendo cuáles son las texturas que se eligen, desde qué lugar. Eso también habla de tu concepto y de romper también algunos paradigmas. Sí, sí, eso mismo, porque aparte buscar también el tema de que esta prenda tenga un uso más largo, diríamos, y no comprar y desechar. Sí, eso mismo. Que te dure más de una temporada. Mejor tener menos y elegir bien que tener más y que nos sirva, diríamos. Una prenda de diseño, ¿es más costosa que una prenda convencional o no? Un poquito, puede ser que más, pero a la vez... También a la larga lo terminás amortizando. Sí, sí, sí. Aparte es algo único, es una pieza única. Vos sabés que nadie más lo va a tener. Pagás la originalidad también. Pagás una originalidad, tal cual. Pagás tu imprenta. Sí, pero porque además me parece muy valioso lo que ustedes están marcando, porque uno también sabe que detrás de la industria de la moda, sabemos todos, ¿no? De esos grandes espacios donde hay hacinado una cantidad de gente cosiendo para diferentes lugares del mundo. Hay toda una historia muy triste también detrás de la moda y de las prendas que uno puede exhibir y llevar puestas. Sí. Y bueno, nosotros también desde Dice a Modes, porque gracias a Reina que nos invitó a participar, las modelos son de Dice a Modes, es una agencia nueva en Paraná, que hemos hace cuatro meses, y venimos justamente con esto, romper esquemas de la industria tradicional de la moda. Que todo el mundo tiene la posibilidad de modelar y estar al frente de una cámara, en una pasarela. Y trabajamos mucho lo que es la personalidad y la persona, el valor persona. Más allá de lo físico. Más allá de lo físico. Los chicos estudian oratoria en el curso de modelaje de principiantes de Dice a Modes. Y bueno, a Reina le encantó esto y encontró como ese click con su colección de que viene a romper muchos esquemas. Es como ella dice, tal vez apocalíptica. Qué bueno, qué bueno. Y cuánta actitud se necesita, lo marcaban también en el bloque anterior. En realidad, poder llevar una prenda también responde de la actitud que uno le puede poner, independientemente del cuerpo que puedas tener para poder llevar la prenda. Sí. Bueno, yo tuve muchos complejos con mi pelo. Yo tengo afro. Y cuando era chiquita era muy difícil salir de la calle sin que alguien se burle o algo. Entonces llegó un momento en que yo salía con el pelo atado. Y un día, cruzándome a Mariana Ardisono, me dijo, querés ser modelo y me llevó y usó mi pelo al natural y ganó un concurso y salió en una revista de mi primer. Es una genia, Mariana. Es una genia. La primera vez que modelé salió en una revista internacional. Qué bueno. Gracias a ella. Una gran artista, Mariana. Una gran artista. Ahí está. Bueno, contanos un poco qué es lo que tienen. Bueno, ella tiene un tapado verde hermoso. Adelante, un paso adelante. Un pasito más adelante. Ahí está. Ese tapado de piel que te vuelve loca y que decís, no lo voy a usar nunca, pero en casa me lo voy a poner. A ver, invitamos a la gente que se anime a usar estas prendas afuera. Tal vez no es algo tan tradicional para ir a la calle, pero hay que animarse a salir y a ser uno mismo. Si te gusta, ¿por qué no? El traje es todo de vinilo. Es un corset, un llorcito hermoso. Me encanta. Que va con el celular en la mano. Siempre. Va con el celular en la mano. Sí, por las dudas. Es muy bolichero. Es muy bolichero. Tiene una onda muy Lady Gaga todo esto. Y me encanta. Te iba a decir. Sí. Bueno, y ella, esto es de vinilo, hermoso, todo hecho a mano, todo, todo, todo. Nada está comprado. Y esto está hecho por reina. Está diseñado y confeccionado por ella. Sí. Bueno, muy bien. Felicitaciones. Y ella tiene un conjuntito, campera, que es un sueño. Esto es B, invasiones extraterrestres. Para los que lo vimos, es Diana. Es muy futurista. Es Diana de la emoción. También, es más, rompe con esto de que vos, hasta en el forro de adentro, vos esperás que sea el mismo color. Y no, es celeste, rompe, como el de ella es rosado. Viene a romper con esto la tradición. Es de cuerina y si se fijan, está toda trenzada la cuerina. Es un sueño. Tiene una textura increíble. Y bueno, las cadenas decoran. Todo muy, muy loco. ¿Pero con ese mini show no salen a bailar también? Yo me animo. Sí. Vos salís, vos te animás. Sí, yo me reanimo. Bueno, ponete el short, yo el saquito. Este saquito me encanta. Es un sueño. Es soñado. Igual, esto puede disparar para la gente que nos está mirando un montón de cuestiones. Porque digo, capaz que están mirando y dicen, no, el mini show no me animo, pero capaz que un short un poquito más largo, con la misma textura y con las cadenas me lo puedo hacer. Tal cual. O un pantalón con esta textura también. Un pantalón, con esta textura, una mini. Vos tenés que entender que también hay mucha gente que nos está mirando y el mini short te frena un poquito. Sí. Bueno, pero una mini con la misma textura, la misma idea de la cadena, el cierre, la tacha. Y los colores. Me encanta. La boina hoy en día que está tan de moda, el gorrito, salir con accesorios. La gente se está animando cada vez a más. Así como ahora los chicos, ella contaba, que le piden diseño a los hombres, las chicas también se están saliendo de lo tradicional. Y eso está muy bueno porque invita a una pluralidad que tal vez antes no se daba. Gaby, y a vos como diseñadora, esto que va a pasar este fin de semana en nuestra ciudad, que reúne a diseñadores de Santa Fe y de Córdoba y con las charlas también que van a estar ofreciendo gente especializada en el tema. Es una movida muy grande para Paraná y está buenísimo que la gente también se cope a ir y a capacitarse porque no hay, o sea, yo hace rato que estoy acá trabajando en diseño y no hay movida mucha. ¿No estudiaste acá? Yo estudié, no, estudié en Rosario. Estudiaste en Rosario porque además en Paraná hay un semillero importante de diseñadores porque hay escuelas que están enseñando y una cantidad de hombres y mujeres que están tomando la decisión de comenzar a diseñar, de tener su propia marca. Y bueno, lo importante de esto, ¿no? De capacitarse, de compartir ideas, de ver qué hacen otros, qué piensan otros también. Sí, también el de insistir, diríamos, en lo que uno quiere y en lo que a uno le gusta hacer. Entonces ahí va, si uno insiste, insiste, puede llegar a lograr lo que quiere, diríamos, y vender tu marca también. Bueno, vos querés mostrarnos qué es lo que tenés y contarnos además. Todo esto es diseño tuyo. Todo, y coso y confecciono yo. Ajá. Sí. ¿Te inspirás en algo en particular o no? No, no. Hago lo que a mí realmente me gusta y voy viendo. Miro mucho Pinterest. Ajá. Claro, porque les iba a preguntar eso. ¿Cómo hacen ustedes, este, mostrarnos y después te pregunto? Esta prenda, por ejemplo, la puedo usar yo y la puedo usar un hombre, diríamos. El molde está hecho para que les usen cualquiera de los dos. A mí, por ejemplo, me queda un poco grande, pero imagínate, en un chico seguramente queda bien, diríamos. Y, bueno, el detalle de que, bueno, lo que sería tendencia hoy en día que sea corto, los bolsillitos. Cómodo. Cómodo, súper fresca la tela porque es un lino hermoso. Y, bueno, y la parte de arriba, si es más para mujer, hoy no me puse nada de camisolas y eso, pero sí hago. Con un detalle en la espalda. Ah, precioso. Ah, mirá que bueno. Date vuelta, date vuelta así la vemos tranquila. Precioso. Además, tiene que ver la onda con los tatuajes, con tu onda. Tiene que ver también con eso. Sí, sí, sí. Les iba a preguntar, ¿no? Al momento de diseñar pensaba, cuando vos estás pensando en aquello que te gusta, que diseñás, ¿cómo hacés para evitar que se cuelen ideas de aquellos diseñadores que a vos te gusten? ¿Cómo hacés para no inspirarte en eso que viste y te gustó mucho? Imagino que tenés tus diseñadores, esos a los que seguís, que... Sí, un poco que se cuela, pero a la vez yo no sigo mucho la tendencia. No, no soy muy de seguir la tendencia, sino que hago lo que a mí realmente me gusta y voy, obviamente vas viendo qué es lo que se está usando, obviamente, porque si no, para entrar en el mercado y buscar también tu nicho en el mercado, diríamos. Pero sí, más que nada busco eso, la conciencia, el consumo, el saber usar también las prendas y tratar de buscar una paleta que combine también con todo y seguir.